Aquí viene esto, aquí viene esto, mira Pues si quieres, mira para abajo No, aquí mira, aquí, aquí No se le encuentran los brazos porque el sol está bien Pues si, pero es como manejo, como oleado Mira la calle, mira para acá Mira toda la calle Mira la calle